Archivos Miedo Videos que si no hubieran sido grabados, nadie los creería El fantasma y las niñas Una noche, una madre graba como sus hijas comien De repente, la hija mayor se vuelve muy perturbada y asustada Por algo que observó en la otra habitación Donde están las luces apagadas Su hermanita más pequeña se asoma y asegura no ver nada I'm scared It's okay Tras esto, la madre se queda más tranquila Ya que al principio estaba un poco preocupada Aún así le pregunta a su hija mayor ¿Qué vio? ¿Y por qué tiene tanto miedo? Pero ella no quiere decir absolutamente nada La madre entonces le pregunta Si el problema es la luz apagada Si ve los peces que hay en la otra habitación O por qué está lloviendo afuera Pero la niña, muy asustada Simplemente llora Y decide ir a currucarse con su madre Para así sentirse protegida Y es que ella vio o sintió algo Lo cual le causa terror Mientras tanto La hermanita menor se burla Incluso Se ríe de una manera muy divertida Burlón y llamativa Aunque para muchos Al escuchar la risa de la pequeña Sienten que tiene algo de macabra Ahora bien Algo llama la atención De la hermana más joven Y por eso Desea observar otra vez Qué está ocurriendo Y ahí es cuando todo cambia Y el video se vuelve Muy perturbador Y es que de repente Ella también ve Lo que sea que asustó A su hermana mayor Y la reacción Es de puro terror Observemos bien a la pequeña niña Se voltea para observar algo Y entonces es cuando lo siente Grita Y va corriendo con su madre Su madre las abraza Y sigue grabando Y una vibra muy pesada se siente Pero no se logra entender Realmente lo que ocurrió Ahora bien Según varios canales Quienes recompartieron el video Este habría sido subido Por un hombre llamado Ángel Ruiz El cual comentó Que las dos pequeñitas Tiempo después de la grabación Seguían muy asustadas Y afirmaron haber visto Algo en la otra habitación Algo muy extraño Algo así como Un fantasma Aunque Si observamos la grabación Nada extraño Ni nada visible Se ve en ella Tampoco su madre Que estaba en ese momento Pudo observar nada Aún así Las reacciones de las dos pequeñas Primero la de la mayor Y luego la de la más joven Son la prueba De que ahí Algo ocurrió Ahora bien ¿Qué dicen los expertos? Bueno Ellos comentan Que la clave podría estar En la lluvia Y es que en cierto momento De la grabación La madre le comenta A su hija mayor Si está asustada Por la lluvia Obviamente Como todos sabemos La lluvia a veces Viene acompañada De truenos Tal vez Lo que escucharon Las niñas Eran esos truenos Los cuales Le causaban miedo Es por eso Que tal vez Más que ver Lo que les dio miedo Fue la sensación De los rayos cayendo Pero aunque Esta explicación Suena bastante lógica Hay un problema La madre al final No comenta nada de esto Y en la grabación No se pueden escuchar Esos truenos Y es que si realmente Eso fuera El ruido hubiera podido Salir en la grabación Algo que No ocurrió Es así ¿Qué pudo haber pasado? Bueno Realmente Nadie lo sabe Aún así Desde hace mucho tiempo Esto En varias culturas Se dice que los niños Están más cerca Del mundo espiritual Y logran sentir cosas Que los adultos No pueden Es por eso Que incluso Algunos bebés Lloran con ciertas personas Y con otras personas En cambio Se sienten muy cómodos Y es que según la creencia Esos bebés Pueden interpretar Las energías Tanto buenas Como malas Además Es muy grande la creencia Que en las familias Donde acaba de fallecer Algún ser querido Alguien cercano Los más pequeños Sigan viendo O hablando con él Y es que si Muchos se han de acordar Cuando fueron pequeños Que tenían algún amigo imaginario Y no necesariamente un niño El cual Solo ellos podían ver Y nadie más Es así que tal vez Las niñas Vieron realmente algo Pero que es Nadie lo sabe Aún así El video queda como prueba Ya que si no hubiera sido grabado Nadie lo creería Es por eso Que veámoslo Por última vez Completo ¿四 Alrighty Onceiteit Get over each other And then I said Can we get out there Yeah What I didn't Hi What What You scared me What 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 It's ok I just turned off the lights That's all who is that i'm scared what are you scared of the fish Oh, the fish died Angel is sleeping already It's raining, girls Nani, are you almost done eating? Look at me Look at me Look at me Turn around, turn around Turn around, you gotta listen to me Turn around, look at me What's the matter? Oh 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 Ahora saca tus propias conclusiones, dime que piensas, suscríbete ya a Archivos Miedo Además conoce mi canal de curiosidades, noticias y datos inteligentes tu Cosmópolis, te dejo el link en la descripción Yo soy Marco Antonio C y esto es Archivos Miedo, nos vemos pronto, un abrazo fuerte, bye